Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida Oscar Cadena tras casi un mes en terapia intensiva. Oscar Cadena tuvo que someterse a una cirugía de urgencia tras ser diagnosticado a tiempo con peritonitis. Lamentablemente, el mundo del espectáculo se vuelve a vestir de luto tras el fallecimiento de Oscar Cadena, conductor del icónico programa Cámara Infraganti, esto tras permanecer varias semanas en terapia intensiva. La triste noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado el cual publicaron en sus redes sociales, donde sin entrar en detalles sobre las causas de su deceso, pidieron respeto por el momento que atraviesan. La familia Cadena Castro informa el sensible fallecimiento de Oscar Marcial Cadena Jiménez. Nuestro querido Oscar, un magnífico esposo y padre, triunfó en este camino de la vida y ha emprendido una nueva aventura en un lugar de paz y tranquilidad. Se puede leer al inicio del comunicado. En dicho texto, además, agregaron, agradecemos las muestras de cariño y sabemos que siempre será recordado por su pasión, entrega, talento, carisma, amistad incondicional y, por supuesto, sus tirantes y la Cámara Infraganti. Testigo de innumerables historias que relató durante más de 50 años de carrera en los medios de comunicación de México. Finalmente, en dicho comunicado, señalaron que será más adelante cuando compartan detalles de la despedida que tienen planeada para él. Pedimos privacidad y respeto durante esta difícil etapa. Más adelante, les compartiremos los detalles para su emotiva despedida. Concluye el documento. Cabe recordar que fue el pasado 28 de septiembre cuando la familia también emitió un comunicado para informar el delicado estado de salud del presentador. Días más tarde, María José, hija del conductor, comentó en entrevista que su papá no se encontraba en coma, sino sedado para recuperarse de la cirugía que tuvo. En otros días también se solicitaron donadores de sangre, aunque a pesar de haberse logrado la meta, fue hace unos momentos cuando se dio a conocer el lamentable deceso. Descanse en paz, Oscar Marcial Cadena Jiménez. Descanse en paz. Gracias. 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 ¡Gracias!